¡Como! ¡Son sabrosón! El son que traigo de Cuba Sabe a caña y sabe a ron El son que traigo de Cuba Sabe a caña y sabe a ron Es dulce como la uva Y rico como el mango ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que goce mi son! ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que goce mi son! Cuando yo me esté muriendo Pediré mi confesión Cuando yo me esté muriendo Pediré mi confesión Que para morir contento Me toquen un rico son ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que goce mi son! ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que goce mi son! Aquí llegó la candela Con un son que está encendido Aquí llegó la candela Caballero Con un son que está encendido Y aunque quieran apagarlo Mi son seguirá encendido ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que baile mi son! ¡Ven para que goce mi son! ¡Ven para que goce mi son! ¡Ven para que goce mi son! Para que goce, rico, 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 rico mi son, son, son Oye lo bien sabroso, eh, eh, cubame ya, aquí te traigo mi son Sol, solerito mi son, pero mi son, mi son si tiene sabor Te digo que tiene mucha salsa, para que baile rumbero bueno Si es que tú tienes sabor, aquí te lo traigo yo Rumbero bueno, rumbero bueno, rumbero malo, baby vacila mi son Son sonerito mi son, esto si tiene sabor, la cantera te lo traigo yo Oye tiene salsa y sabor, para que baile rumbero bueno El son que traigo de Cuba, para que baile rumbero bueno Es dulce como la uva, para que baile rumbero bueno Y es rico como el mango, para que baile rumbero bueno Baila mi son, esto si tiene sabor, para que baile rumbero bueno Para que baile rumbero bueno Baila mi son Ay, sé que no quiere guarachar, yo me voy con mi son sabroso Pero mi son, pero mi son, pero mi son, 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 mi son Que rico y sabroso mi son Para que baile rumbero bueno Oye lo bien, baileador Para que goce rumbero bueno Si es que tú sabes guarachar No, 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 no Gracias por ver el video.